El integrante del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana, además de responsable del Laboratorio de la Biología del Sueño, Fabio Alberto García García, dio a conocer que la tercera parte de la población nacional del país tiene trastorno del descanso, es decir, 33 millones de personas lo padecen por ser roncadores crónicos al presentar problemas respiratorios por obesidad, en su mayoría por más de 20 años. Añadió que pese a la gravedad del padecimiento porque puede desencadenar en Alzheimer, no está incluido en el mapa curricular de la formación médica. Se ha demostrado que la privación de sueño o la falta de sueño puede ser una causa de desarrollar Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa asociada al envejecimiento, pero se sabe que una de las causas que puede ser origen de esta enfermedad es la falta de sueño. Y en la sociedad actual dormir cada vez se reduce a menos horas, por todas las cuestiones laborales y la gran cantidad de luz a la que estamos expuestos básicamente durante las 24 horas. García García destacó que el 30% de la población jalapeña es insomne, en su mayoría mujeres, y también realizan un estudio en taxistas con somnolencia diurna causada por altos niveles de ansiedad. Por su parte, el investigador responsable del Laboratorio de Cultivo Celular, Enrique Juárez Aguilar, dio a conocer que ahí analizan la naturaleza de la célula cancerígena y posibles maneras de controlarla. La célula del cáncer es una célula que ha adquirido muchas propiedades que le facilitan primero su proliferación de manera descontrolada y segundo su adaptación para poder migrar a través del organismo. Nosotros estamos interesados en saber cómo es que le hace esta célula para poder migrar cuando en realidad una célula normal no es capaz de invadir otros tejidos. Jorge Haces, más noticias.